...y nos va a hablar de teoría de campos cuánticos topológicos para estructuras de Hodge sobre variedad de caracteres. Muchas gracias por invitarme. A mí ya sabéis que me encanta hablar, así que estoy muy contento de que me hayáis invitado a dar esta charla. Ahora, pues como ha dicho Enrique, voy a hablar de teoría de campos cuánticos topológicos, como queréis traducirlo, para estructurar de Hodge. Y es parte de mi trabajo de tesis, entonces es un trabajo conjunto con mis directores, Martín Aguárez y Vicente Muñoz. El objeto principal que queremos estudiar es lo que llamamos variedad de representaciones, que es básicamente el conjunto de representaciones de un grupo finitamente generado gamma en un grupo complejo algebraico G y se llama variedad de representaciones porque es una variedad. Y la forma de dar la estructura de variedad algebraica es, bueno, pues coge cualquier conjunto de generadores gamma1 o gammaS para gamma y entonces, pues, asigna a cada representación la imagen de los generadores. Entonces, este mapa es inyectivo y entonces induce una identificación con su imagen. Y su imagen resulta ser una variedad algebraica porque son las tuplas de G que satisfacen las mismas relaciones que satisfacían los generadores de gamma. Y esto, con esta estructura algebraica, es lo que llamamos variedad de representaciones. ¿Por qué es importante esta variedad de representaciones? Pues porque nos permite construir el módulo de representaciones de gamma en G. Es decir, nosotros podemos tener dos representaciones de gamma en G que son isomorfas porque existe una conjugación de G que me manda una en otra. Entonces, lo que me gustaría hacer es tomar el cociente de esas representaciones bajo la acción de G y llamar a eso el espacio de módulo. Bueno, pero la geometría algebraica y los cocientes se portan bastante mal. Entonces, la idea para pasar a cocientes, Crash Course y GIT, es una variedad algebraica afín es el espectro de su anillo de funciones regulares. Pues el anillo de funciones regulares que le correspondería al cociente sería el de las funciones regulares en la variedad de la que quiero hacer el cociente que son G invariantes. Pues esa es la idea. El cociente GIT es el espectro de la función regular G invariantes. Y entonces, la variedad de caracteres es ahora sí la variedad de representaciones cociente GIT con G. Y el caso que me gusta centrarme es el que gamma es el grupo fundamental de una superficie. Y entonces ya te comes el grupo fundamental y lo llamas variedad de representaciones de M y variedad de caracteres de M. Y este caso es importante porque está fuertemente relacionado mediante la Nonabilian Hotch Theory, teoría de Hotch-Nabeliana, con los espacios de módulo y de fibrados de Higgs y de conexiones planas. Entonces, pues al final resulta que esta variedad se es difeomorfa a esos espacios de módulo. Más aún, lo que queremos estudiar es su estructura algebraica, en particular lo que queremos estudiar es su estructura de Hotch. Un repaso rápido, una estructura de Hotch en una variedad algebraica compleja, lo voy a hacer en la comología con soporte compacto, son dos filtraciones de la comología con soporte compacto, una ascendente que se llama la filtración de pesos y una descendente que se llama la filtración de Hotch. Y estas dos filtraciones tienen que satisfacer algunas propiedades extra, que ahora mismo no las necesitamos. Y Deling lo que probó fue que la comología con soporte compacto de una variedad algebraica admite una estructura de Hotch natural. O dicho de otra manera, el funtor que me manda de variedades complejas a espacios vectoriales, es el funtor de comología, factoriza a través de la categoría de estructuras de Hotch mixtas. ¿Ahí X puede tener simularidades? Sí, sí, sí. De hecho, luego voy a dar el ejemplo en el que X es proyectiva, lisa. Entonces, en ese caso es la estructura de Hotch clásica. Entonces, con esta estructura de Hotch mixta, lo que podemos hacer es, como tengo dos filtraciones, pues tomar complejos graduados. Entonces, tomo dos veces el complejo graduado, primero el de la filtración de pesos, y luego el de la filtración de Hotch. Luego vais a entender por qué esas mezclas tan raras de PES y de Qs. Y a este módulo lo llamo la TQ-KPQ pieza de la estructura de Hotch. Y tomo las dimensiones de estos tíos y los llamo los números de Hotch. Entonces, estos son los que se llaman los números de Hotch de la variedad. Y los puedo colocar en un polinomio, que se llama el polinomio de Devin-Hodge, que es básicamente colocar estos números de Hotch y sumar alternado en K. Y la construcción de este polinomio es análoga a, como se hace, es una mezcla entre hacer la característica de Euler y el polinomio de Poincaré. Porque el polinomio de Poincaré se hace poniendo aquí los números de Betty y la característica de Euler se hace sumando una suma alternada. De hecho, lo que tiene son propiedades de los dos. En particular, se porta muy bien con respecto a la unión disjunta y al prostopartesiano. Y me tenía que perder un tiempo explicando qué es esto, pero me ha venido muy bien que Manuel lo explicase. Entonces, lo que al final ocurre es que el polinomio de Devin-Hodge te da un homomorfismo de anillos entre el ladillo de Grotting, de las variedades complejas, y Z de u más menos uno, v más menos uno. Entonces, para coger un poco de intuición de qué es esto que he definido, pues vamos a ponernos en una variedad proyectiva lisa. Se me ha olvidado. Entonces, si hay que ser una variedad proyectiva lisa, entonces el teorema clásico de descomposición de Hodge, que de hecho es para variedades que leer compactas, pero bueno, te dice que la comología de DRAM de X se descompone como la suma de las comologías de dolbo PQ con P más Q igual a K. Entonces, en ese caso, la estructura de Hodge mixta, que le corresponde a esta variedad proyectiva, es muy sencilla, porque la estructura de pesos tiene un salto, es cero hasta que llegas al peso K en el que salta, y la filtración de Hodge es simplemente tomar la suma de los grupos de dolbo y sumar para S mayor igual que PQ. Y es lisa. ¿Perdón? Y es lisa. X es lisa, sí, sí, se me olvidó decir lisa. ¿Vale? Y entonces, ¿cuál es el punto importante? Que estas piezas PQ que formaba con el doble complejo graduado, que eran un poco oscuras, en este caso, de hecho, son los grupos de comología de dolbo. Así que, en realidad, esto sería el análogo a los grupos de comología de dolbo cuando X no tiene por qué ser ni lisa, ni cerrada, ni nada. Y entonces, el polinomio de Hodge, en realidad, debería llamarse el polinomio de dolbo. Y, pues esto nos permite hacernos cuantos cálculos, porque CPN, es muy fácil saber cuáles son sus grupos de comología de dolbo, son todos los, son todos isomorfos a C, los HPP. Así que, el polinomio de Lin-Hodge será, con suma alternada, no, no, tiene suma más, uno más otro uno para el grado uno, más otro hasta el grado UNVN. En particular, CP1 será uno más UV, y C es CP1 menos un punto. Y, como es aditivo, entonces, el polinomio de Lin-Hodge de C es UV. Y, como también es multiplicativo para productos cartesianos, el polinomio de Lin-Hodge de C a la N es U a la N, V a la N. Así que, este cálculo tan tonto, ya nos acaba de decir cuáles son los polinomios de Lin-Hodge de todas las variedades que se pueden partir como ciertos C, de buena manera. Y luego, otro ejemplo, si coges una curva proyectiva, entonces, lo que te ocurre es que, en realidad, la cromología de Dolbó no tiene nada algebraico, es todo topológico, y el único tío que te aparece aquí es el G. Entonces, el polinomio de Lin-Hodge es este. Entonces, es importante que, en muchas de las variedades, de hecho, una conjetura es que, en las variedades de caracteres, todos los polinomios de Lin-Hodge que te salen, son de este tipo, que tienen UV con el mismo grado. Y esos se llaman polinomios balanceados. Pues, como ya adelantaba, el problema guía es, ¿puedo calcular el polinomio de Lin-Hodge de las variedades de caracteres, y ya, por ser menos ambicioso para la superficie de género G? Pues, resulta que es un problema que ha sido muy estudiado, y que se ha conseguido en algunos casos. El paper inicial fue de Housel y de Rodríguez Villegas, que en g igual a gln hicieron el cálculo, pero el cálculo no es explícito, sino que te dan el polinomio de Lin-Hodge en términos de las funciones generatrices que dependen de la tabla de caracteres del grupo G, que no es conocido. Entonces, estos polinomios están escritos. Hay unas fórmulas, pero las fórmulas, si te dices, vale, para n igual a 5 y g igual a 18, dímelo. No se puede hacer, y pregunté a Mere cuánta esperanza tenía de que eso se pudiese hacer, y me dijo que bastante poca. Entonces, bueno, pues, Housel y Rodríguez Villegas lo extendieron con Letelier, a un caso que se llama el parabólico, que no quiero entrar más en ello, pero que es un caso más difícil que el que estamos estudiando, y también lo hicieron, pero también en términos de funciones generatrices, y Mere lo hizo para SLN. Y, bueno, este método está basado en un teorema de Kauff, que básicamente lo que dice es, tú coges una variedad compleja algebraica, y si sabes que el número de puntos que tiene esta variedad en cualquier cuerpo finito de U elementos es un polinomio en Q, entonces ese polinomio es el polinomio de Delling-Hodge, con Q igual a UV. En particular, esa propiedad se llama ser polynomial counting, y en particular, vuelve a ligar con lo que yo decía, todas las variedades que son polynomial counting son balanceadas, tienen tantos U como U subes. Y el otro método que iniciaron Marina Logares, Vicente Muñoz y Peter Neustadt, es un método geométrico, y la idea es, cojo mi variedad de caracteres, la parto en trozos más sencillos, y usando la aditividad del polinomio de Delling-Hodge, calculo en cada uno de los trozos cuál es el polinomio, y luego los sumotornos. Entonces, el método sí te da cálculos explícitos, largos pero explícitos, y el problema es que cuesta mucho más hacerlo. Entonces, en el primer tater lo hicieron para género 1 y 2, y esta estructura parabólica que os mencionaba, con un punto marcado, y luego, cuando quisieron pasar a dos puntos marcados, ya es mucho más difícil, y solo pudieron hacerlo con género 1, y de hecho, es el mejor resultado que se tiene con cuestiones parabólicas, y luego, Javier Martínez con Vicente Muñoz, hicieron el caso de SL2C y género arbitrario, y Javier Martínez un año más tarde para PGL2 y género arbitrario. Y este último paper lo pongo porque parece que finalmente se ha causado el consenso de que si quieres encontrar expresiones explícitas debes usar el método geométrico, porque este paper usa un método combinado entre el método geométrico y el método aritmético para hacer cálculos explíctos en GL2, GL3, SL2 y SL3 y género arbitrario, y la idea es que ellos parten la variedad de caracteres exactamente como se partía aquí, de hecho, cogen los mismos estratos que se partían aquí y aplican el método aritmético en cada uno de esos trozos. ¿Y aquí la variedad de caracteres puede tener similaridades? Sí. ¿Y estás tomando el GIT o lo estás tomando sin tomar la acción? Estoy tomando la acción del grupo G en la variedad de representaciones por conjugación y hacer el cociente GIT por esa acción. ¿Y lo puedes hacer sin tomar la acción del grupo o lo estás tomando? No, no, no. O sea, de hecho, lo que voy a explicar es que todo este método en realidad lo que hace es estudiar la variedad de representaciones que ya es bastante complicada y luego pasar a la variedad de caracteres es complicado pero no excesivamente complicado. El argumento para que veáis la dificultad es, ahora voy a explicar unas cosas en el que calculo polinomios de Linn-Hodge de variedad de representaciones eso me llevó dos papers y pasar al cociente GIT me costó un paper. Entonces, pues, es como dos tercios un tercio la dificultad. El cociente GIT en estas variedades se porta bastante bien. No es difícil. Si queréis luego le podemos dar una vuelta. Entonces, lo que voy a hacer es extender este método geométrico para construir algo que se llama una TQFT. Una TQFT es algo que tiene inspiración física pero que básicamente es un puntor monoidal simétrico entre la categoría de bordismos y la categoría de remódulos. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues la categoría de bordismos es una categoría cuyos objetos son variedades orientadas, cerradas en n-1 dimensionales y sus morfismos son bordismos entre estas variedades. Es decir, yo tengo aquí x1, tengo aquí x2 y un morfismo W que vaya de x1 a x2 es precisamente una variedad n-dimensional compacta con borde de tal manera que el borde de W sea x1 en unión disjunta con x2 y además como he pedido que x1 y x2 estén orientadas también pido que W esté orientado y pido que la orientación que induzca W en x1 sea la que la que la orientación que x1 tiene como borde de W coincide con la orientación de x1 pero que x2 tenga la contra esto es lo que se llama un bordismo oriental y bueno esto salvo difremortismo y la composición en ese caso pues que es no es más que pegar los bordismos uno detrás de otro y las variedades ya son lisas y diferenciales no, no estoy en variedades con menú variedades diferenciales sí, sí, sí lisas y compactas y totalmente voy a pasar en medio por la categoría de variedades algebraicas la construcción al final lo que hace es calcular el polinomio de Lichoch de las variedades de caracteres varieties pasando por las variedades diferenciables porque la idea es que esto es variedad de caracteres de un grupo g en una superficie de género g y esta variedad de caracteres no depende de la estructura algebraica de sigma g así que hay que ver sigma g no como variedad algebraica no como curva proyectiva sino como superficie topológica entonces la estructura de Hodge de eso no depende de la estructura compleja de sigma de hecho no se ha usado en ningún momento para definirla esto es no, no los números de Hodge de este claro no, no no dependen de la estructura de sigma para nada porque esto es homomorfismos de pi 1 de sigma g en g que de hecho lo puedo dar más explícito pi 1 de sigma g es el generado por no sé cómo llamarlo a 1 b 1 a g b g tal es que el producto de los computadores es igual a 1 así que esta variedad son las tuplas g 1 g 1 h 1 hasta g g h g tal es que el producto de los computadores sea igual a 1 así que no aparece en ningún momento la estructura algebraica de sigma g no, no esto se puede definir para cualquier variedad manifold compacta entonces bueno pues como decía este functor es monoidal simétrico y con monoidal lo que quiero decir es que os recuerdo que una categoría es monoidal si tiene un difuntor que hace como el producto tensorial de hecho la estructura monoidal en R-Mod es el producto tensorial y aquí la estructura monoidal que estoy tomando es tomar unión disjunta es decir tomar unión disjunta de dos variedades como borde y tomar unión disjunta de dos bordes las T5CT han sido bien estudiadas y son bien conocidas y para dimensiones bajas hasta las puedo clasificar ahora mismo la idea es para n igual a 1 cuáles son los objetos de esta variedad las cero variedades entonces son el conjunto vacío que siempre es un objeto de mi categoría y el punto orientado con orientación positiva o negativa y que son los morfismos pues son caminos entre puntos así que puedo tener la línea recta el camino que me manda dos puntos con orientación distinta al vacío el mismo al revés y el camino cerrado que se segura entonces es un cálculo muy sencillo observar que es lo mismo dar una 1 T5CT que dar un espacio vectorial de dimensión finita y de hecho todas las T5CT son isomorfas a este modelo canónico y el modelo canónico es la imagen de un punto la imagen del punto positivamente orientado por ejemplo es un espacio vectorial de dimensión finita la de lo con la orientación contraria es su dual la imagen de este camino de aquí en realidad es ese evaluar pegar el dual contra el espacio vectorial el de este de aquí es la co-evaluación que es mandar si tú escoges la base de V es mandar 1 a la expansión de V y los duales de V y Z de S1 es una es una aplicación K lineal de K en K así que en realidad es multiplicar por algo y el algo por el que multiplicas es la dimensión del espacio vectorial esencialmente esto es una especie de traza entonces estas son todas las 1 TQFT y las 2 TQFT son un poquito más complicadas y es que son equivalentes a álgebras de Frobenius y os recuerdo que un álgebra de Frobenius es una álgebra de tipo finito conmutativa que tiene una forma bilineal no degenerada que la llamas B que se comporta bien con respecto a la estructura producto en el sentido de que B de ABC es lo mismo que B de ABC solamente por daros una idea cómo obtienes la estructura de álgebra de Frobenius luego hay que probar que son equivalentes pero cómo la obtienes pues las 1 variedades cerradas son solamente S1 llamas a la imagen de S1 lo llamas A que va a ser tu candidato a álgebra de Frobenius y la estructura de álgebra la das porque tienes este bordismo de S1 en S1 a S1 entonces esto te da una aplicación de A tensor A en A que es lo que llamas producto y tienes este de aquí que es cerrar este extremo y eso te da una aplicación de A tensor A en K y lo llamas B y entonces ocurre que estas se comportan así y eso te da un álgebra de Frobenius hay que hacer un poco más de trabajo y en dimensiones superiores en la cuestión es más complicada bastante más complicada pero está resuelta se llama hipótesis del cobordismo y durante mucho tiempo estuvo abierta hasta que el URI finalmente en el 2009 la cerró dando una característica incompleta de algo que se llaman extended TQFT o sea que están bien estudiadas pero tienen un problema y es que si habéis visto en todos los ejemplos que os he dado siempre hay que asignar a cada variedad cerrada un espacio vectorial de dimensión finita y eso en la construcción que os voy a dar es un problema porque en la construcción que os voy a dar lo que sale de forma natural es un espacio vectorial de dimensión infinita pues para hacer eso bueno de hecho se puede probar que las TQFT satisfacen una propiedad que se llama dualidad que implica que estos espacios siempre tienen que ser finitos entonces lo que voy a hacer es relajar las condiciones de ser TQFT y en lugar de pedir un puntor monoidal simétrico voy a pedir un puntor lax monoidal simétrico y que quiere decir lax monoidal pues si fuese monoidal quiere decir que yo aquí tengo la estructura de monoide en el remor aquí tengo la estructura de monoide en borg y ser monoidal implica que esto sea un isomorfismo pues ser lax monoidal implica que esto existe una aplicación de aquí a aquí que no tiene por qué ser un isomorfismo y por si alguien me lo pregunta si pides la flecha en la dirección contraria se llama ser colaxi que suena fatal en español y entonces la forma en la que vamos a escribir una TQFT es por inspiración física que de hecho es la manera en la que al final se acaban construyendo todas las TQFT vamos a escoger una categoría C auxiliar que va a jugar el papel de campos campos o una cierta teoría de campos física y entonces voy a partir mi TQFT como una teoría de campos y una cuantización entonces la teoría de campos la podemos construir muy fácil y es pensar que yo tengo un juntor que va de variedades diferenciables compactas y orientadas en mi categoría de campos C y luego vamos a coger aquí homomorfismos del grupo fundamental en G por ejemplo pero podemos coger cualquier juntor inicialmente y entonces vamos a construir otro que vaya a la categoría SPAN C y SPAN C es una categoría cuyos objetos son los objetos de C pero cuyos morfismos son los SPAN de C y que quiero decir con los SPAN de C los objetos de SPAN de C son los mismos que los objetos de C pero un morfismo en SPAN de C son tres tres elementos B A1 y A2 en C y dos flechas así esto es lo que se llama un SPAN y los SPAN se componen por pullbacks es decir si yo te cojo un B' una flecha aquí y un A3 entonces lo que tengo que hacer es tomar el pullback no sé cómo llamarlo D de este diagrama y este es el SPAN que me queda como resultado entonces en este caso mi teoría de campos lo que me hace es hacer vale pues en objetos es simplemente G y en morfismos si yo tengo un bordismo W de X1 de X2 entonces tengo tres variedades W de X1 de X2 tomo la imagen por G de las tres variedades y tengo una inclusión de X1 en el bordismo y otra de X2 en el bordismo pues tomo las imágenes por G y he tomado G que sea contramariente así que me dan estas flechas en sentido W y este es el SPAN que llamo asociado a mi teoría de campos y luego os voy a dar cuál es la construcción que voy a hacer para el caso concreto de variedades de representaciones la parte más difícil es la de cuantización que os recuerdo que la parte de cuantización es precisamente a ver me he pasado demasiado la que me va de SPAN C a R módulos entonces para eso lo que vamos a usar es algo que se llama una C álgebra una C álgebra es un par de funtores uno contra variante de C en anillos y otro de C en módulos y vamos a coger nuestra categoría C que tenga un objeto final es decir un objeto del cual cualquier otro objeto tiene una flecha hacia él ¿por qué es esto importante? porque si yo tengo mi A resulta que todos los objetos de la forma ADC para un C en C tienen la estructura de AD objeto final módulo precisamente porque tengo una flecha de AD estrella en rings en el que corresponde y entonces voy a pedir que B sea un unjuntor de C en módulos sobre precisamente este objeto de A este este anillo de A y además voy a pedir dos condiciones una es que A y B sean lo mismo en objetos y que satisfagan una fórmula de cambio de base es decir que si tengo un pullback un diagrama pullback entonces sea lo mismo que hacer hacerme B por aquí y hacerme A por aquí que es contra variante que hacerme A por aquí y hacerme B por aquí y en ese caso vamos a denotar la imagen de un objeto por la C álgebra subíndice A las imágenes por A como pullback y las imágenes por B como push forward y esto hay que interpretarlo precisamente como el paradigma este de Grotendig de los seis operadores de Grotendig los seis operadores de Grotendig es un paradigma que te dice que tienes que estudiar categorías que tengan dos puntores altos puntores así otros dos puntores iguales a estos y que satisfagan estas mismas propiedades así que la anotación es precisamente para entrar en contacto con esa teoría y entonces si yo tengo una C álgebra lo que defino es la cuantización que es un puntor de span en A de estrella es decir la imagen de A del objeto final módulos y como siempre en objetos no es más cogerme la álgebra asociada y si yo tengo un span entonces ¿qué puedo hacer? bueno pues me escojo el anillo asociado por la álgebra a este a este y a este para esta flecha la invierto con el pullback y para esta flecha la mando con el pushport y esto me da un homomorfismo de A de A1 en A de A2 y eso lo llamo cuantización entonces con este procedimiento general si tú me das un puntor G y una C álgebra yo construyo una TQCT ¿cuáles voy a considerar para mis variables de representaciones? pues para mis variables de representaciones primero os voy a meter una pequeña trampa y es que voy a cambiar la categoría de bordismos por la categoría de bordismos de pares lo he puesto porque explicarlo anterior con la de pares ya es una locura entonces la categoría de bordismos de pares es lo mismo que la categoría de bordismos pero aparte siempre escojo un conjunto finito es decir en mi borde voy a escoger un conjunto finito A y en mi bordismo voy a escoger un conjunto finito de tal manera de tal manera que lo que le corresponde al borde cuando interseco este conjunto finito con el borde me da el conjunto finito de este borde hay que pensarlo como si estuviese marcando unos cuantos puntos en mi bordismo ¿y por qué es esto interesante? pues porque ahora el G que voy a tomar ya no tiene que ser de variedades diferenciables tiene que ser de pares de variedades diferenciables una variedad diferencial y un conjunto finito en esta variedad diferencial y lo que voy a tomar como G es homomorfismos de el grupo oído fundamental MA en G y el grupo oído fundamental MA es clases de conjugación clases de homotopía de caminos entre los puntos de A en M es lo mismo que el grupo fundamental es el grupo oído fundamental cuando A es un punto y esto es un es un puntor de variedades diferenciables en pares en par C variedades complejas que esta es mi categoría de campos que voy a tomar como categoría auxiliar y esto de aquí tiene una estructura de variedad algebraica exactamente de la misma manera que se lo he dado a la variedad de representaciones lo que pasa que ahora tengo un grupo oído y y aquí viene la parte difícil la algebra la C álgebra par C álgebra que voy a construir se hace en una cosa que se llaman módulos de Hotsmixtos de Saito la idea rápida de los módulos de Hotsmixtos es si yo tengo una variedad compleja algebraica esta teoría te asocia a una categoría monoidal una categoría belviana que se llama MX y luego yo voy a tomar la categoría de esta categoría es decir este objeto de aquí es un anillo cuyos elementos son clases de objetos de aquí y estoy decretando que todas las sucesiones exactas cortas hagan speed o sea sumas entonces esto es esto es un anillo y este es el anillo al que le voy a dar una estructura de par C álgebra y para que tengáis un poco de intuición que contiene esta categoría que es una locura MX contiene todas las variaciones de estructuras de Hotsch ¿qué quiere decir esto? una variación de estructura de Hotsch sobre X es coger un haz de espacios vectoriales en X y a cada uno de los Stark darle una estructura de estructura de Hotsch mixta mejor dicho y una variación de estructura de Hotsch es una manera de variar entre estas estructuras de Hotsch en los Stark de forma continua básicamente es un haz de estructuras de Hotsch mixtas con dos filtraciones de Haces entonces esta categoría MX contiene a estas también contiene más cosas y sobre un punto pues en esta intuición ya nos da quien tiene que ser sobre un punto solo puedo tener una variación de estructuras de Hotsch que es coger una estructura de Hotsch sobre el único punto que tengo así que de hecho es un teorema que esta categoría sobre un punto son las estructuras de Hotsch mixtas y he puesto aquí un punto que dice que el método geométrico que usaban Vicente Muñoz Marina Lugares y Peter Newsted estaba basado en un artilugio algebraico que llamaban Hotsch Moderna y la forma correcta de formular esta Hotsch Moderna y Representation es precisamente en estos anillos cadenas así que vamos por el buen camino estos objetos están capturando esa idea del método geométrico entonces la forma de darle la estructura de base álgebra es cada uno de estos tiene una estructura de módulo sobre la categoría de las estructuras de Hotsch mixtas natural que viene dada por un producto exterior entonces cada uno de estos es uno de estos de forma natural y si yo tengo una aplicación regular entre X y Y entonces esto me induce puntores a nivel de la categoría de los módulos de Hotsch mixtos dos push forward y dos pullbacks todos son morfismos de módulos sobre el anillo que estoy fijando y también ocurre que este de aquí es un homomorfismo de anillos pensad si volvéis a pensar en que MX fuesen variaciones de estructuras de Hotsch mixtas es decir ACES estos serían los dos puntores usuales que tenemos de ACES el push forward usual y el push forward extraordinario y esto sería el pullback y el pullback extraordinario con soporte compacto se llama este y este y también se cumplen condiciones de Hotsch valent por pares este con este y este con este y el link que hay entre KMX y X es yo cojo X lo proyecto a un punto y entonces yo tengo la aplicación que me manda X a un punto tengo la aplicación que me manda X en un punto y esta aplicación la llamo C sub X entonces CX push forward me da una aplicación de KMX en KM de un punto que hemos quedado que es K de estructuras de Hotsch mixtas y esto es un anillo así que tiene una unidad la imagen de esta unidad es precisamente la estructura de Hotsch mixta con soporte compacto de X la estructura de Hotsch mixta su clase en la categoría así que el link es precisamente que la imagen por la proyección de la unidad son las estructuras de Hotsch mixtas y he puesto aquí una exclamación y me ha salido con soporte compacto pero en realidad si pongo un este disco me sale con la normal sin soporte compacto entonces por todas estas propiedades si revisáis la definición de barce álgebra resulta que el functor tomar pullback y el functor tomar los forward con soporte compacto me da una estructura de barce álgebra y el anillo este que era la imagen del objeto final resulta ser KMHS entonces cuando tomo esto en mi construcción que os comentaba partiendo como una field theory y una cuantización entonces construí una TQFT y si desenredáis todas las definiciones que he dado en realidad lo que he probado es lo siguiente coges una n variedad cerrada W ¿la llamas W? sí como es una n variedad cerrada se puede ver como un bordismo entre vacío y vacío coges un subconjunto finito cualquiera a en W pues Z Z de W será entonces una aplicación K lineal entre Z de bueno K lineal no KMH lineal KMHS lineal entre Z de vacío y Z de vacío y Z de vacío resulta ser KMHS y esto también vale pues la imagen del 1 de la unidad aquí esto es un anillo la imagen de la unidad aquí es la estructura de Hodge mixta en la variedad de representaciones su clase en la categoría multiplicado por un factor que en realidad es la estructura de Hodge mixta en el grupo G elevado al número de puntos marcados menos 1 en particular como el polinomio de Lin-Hodge no dependía de la clase en categoría pues resulta que el polinomio de Lin-Hodge de mi variedad de representaciones es tomar dimensiones en esto de aquí y te sale multiplicado por un pequeño factor que es el polinomio de G así que lo que hemos probado es que existe una TQFT laxmonoidal que calcula los polinomios de Lin-Hodge en variedades de representaciones y de hecho os lo pongo ahora en el caso de superficies no, no todavía estoy con variedad de representaciones la variedad de caracteres lo podemos discutir al final entonces el cociente de la variedad de caracteres no es extremadamente complicado la idea es voy a coger el caso de superficies entonces me voy a partir sigma C como cogerme un disco hacerme G veces el toro agujereado y otro disco en dirección contraria entonces me he partido mi cobordismo sigma G como T barra de T G veces y de barra de barra es el disco al revés y entonces me sale el polinomio de Lin-Hodge de la variedad de representaciones en sigma G es la imagen de la unidad por estos tres aplicaciones de homomorfismos de módulos entonces salvo un factor que el factor es conocido entonces ¿cuál es la importancia de este método? pues que te dice que para calcular el polinomio de Lin-Hodge de variedad de representaciones te bastamos conocer tres aplicaciones y estas dos son triviales porque os las voy a dar explícitamente si hacéis las cuentas con todo esto os sale que la teoría de campos para el caso que os acabo de dar de superficies los spans que corresponde al disco en realidad es tomar 1, 1 y G y aquí tomar la inclusión de 1 en G del disco contrario es G 1 y 1 y tomar la inclusión y del toro es el que es un poquito más complicado hay que tomar aquí G4 hay que tomar aquí G y aquí G aquí proyectas sobre la primera coordenada y aquí haces G por el computador de G1 G2 y lo jugas por H y esto os tiene que sonar porque la idea es que es el grupo fundamental una representación del grupo fundamental del toro o un peleado es algo parecido tiene que ver con eso y entonces los morfismos de la TQFT no es más que cogerme pullback aquí y pushforward aquí así que el de Z de D es el pushforward por la inclusión Z de D barra es el pullback por la inclusión y el Z del toro agujareado es exclamación que el pullback y este es el único complicado entonces en realidad hay que hacer tres aplicaciones lineales y dos son triviales es para acabar cuáles son las observaciones que te da este método pues lo que decía vale con calcular tres aplicaciones lineales luego no lo he querido meter por hacer la charla más rápida que no consumiese demasiado tiempo pero en realidad yo podría considerar puntos marcados es decir en mi superficie quito ciertos puntos y exijo que los lazos alrededor de esos puntos vivan en ciertas clases de conjugación y eso se llama una estructura parabólica pues este mismo método la idea de estos puntos marcados es precisamente capturar esas estructuras parabólicas entonces también es válido para el caso parabólico y para variedades no orientables y de hecho este juntor os lo he dado como un juntor pero en realidad es un juntor de dos categorías tiene una estructura extra pues el trabajo futuro es vale ya tenemos el caso de QFT dame cálculos explícitos para ciertos grupos entonces lo que hemos estado trabajando es G igual a SL2C y cualquier cantidad de puntos marcados y cualquier género os recuerdo que se sabía para cualquier género sin puntos marcados o con almarga como mucho dos puntos marcados y género uno entonces lo que tenemos hecho prácticamente es tenemos los cálculos explícitos de cuáles son los polinomios precisamente usando este método y hay que pasar al cociente GIT entonces me puedo parar como he ido rápido me puedo parar un minuto en el cociente GIT lo que ocurre en este cociente es bueno recuerdo que tú te coges X que sea la variedad de caracteres en sigma G entonces os recuerdo que cuando vas a hacer un cociente GIT siempre tienes que estudiar dos extractos que serían los puntos semiestables y los puntos estables entonces en la variedad de caracteres resulta muy fácil identificarlos los puntos semiestables son todos y los puntos estables son precisamente las representaciones irreducibles entonces tú te puedes partir tú quieres estudiar el polinomio de la variedad de representación de variedad de caracteres en sigma G este lo partes como el polinomio de la parte irreducible más el polinomio de la parte irreducible entonces en la parte irreducible la acción es cerrada y de hecho lo que ocurre es que la acción de G sobre el centro de G es libre así que esencialmente aquí lo que tienes es un espacio de órbitas entonces el polinomio de esta parte es lo mismo que hacerte el polinomio de la variedad de representaciones de la variedad de representaciones su parte irreducible partido el polinomio de G y en esta otra parte en la parte de las reducibles lo que te ocurre es que las representaciones que son diagonales es decir las representaciones que en alguna base se escriben como como matrices diagonales acaban atrayendo a todas las órbitas así que en realidad hacer este cociente en realidad acaba siendo equivalente a hacer el cociente de cogerte matrices del espacio de matrices diagonales salvo la acción de SN que es permutar los autovaluces porque todas estas matrices atraen a todas las órbitas y este es una cuestión de comología equivariante que ha sido resuelta extremadamente recientemente por Carlos Florentino entonces tienes el cálculo completo esto se puede hacer así luego podemos quitar la hipótesis de laxmonoidalidad es decir podemos dar una estructura monoidal en RMOT de tal manera que este juntor sea monoidal con esa estructura monoidal a la derecha y estoy trabajando esto con un compañero de la universidad de Oxford parece que promete y luego si revisas todas las definiciones el método geométrico en realidad siempre ha estado haciendo esta TQFT pero no lo sabía entonces todos los cálculos del método geométrico son en realidad cálculos de estas aplicaciones lineales y de esos cálculos se desprende que para los casos que se conoce que son SL2C y PGL2C estos subespacios que son las imágenes de estos bordismos siempre son finitodimensionales aunque vivan dentro de este espacio vectorial de dimensión infinita siempre son finitodimensionales así que en realidad las aplicaciones te da igual como sean en el trozo restante siempre son aplicaciones lineales entre espacios vectoriales de dimensión finita y es una cuestión abierta si realmente estos siempre son finitodimensionales para cualquier grupo y lo último otra idea por la que introdujimos esta TQFT es que existen unas conjeturas abiertas que se llaman las conjeturas espejo que te relacionan los polinómeros de Green-Hodge de variedades de caracteres para un grupo G y para un grupo de G dual a él que se llaman los grupos Langlas duales entonces existen unas conjeturas que tienen su inspiración física que te dicen que estos polinomios tienen que satisfacer unas simetrías entonces hacer esta TQFT pues se podría formular estas mirror simetries como puedo entender algún tipo de relación entre la TQFT para G y la TQFT para G dual Langlas dual y eso es otro punto en el que estamos trabajando y creo que ya es todo así que muchas gracias bueno pues muchas gracias ¿hay alguna pregunta con el micrófono? yo tenía la curiosidad de que aplicaciones tienes según un poco G que tomes ¿qué tipo de cosas puedes decir sobre el espacio de moduli de superpíritas de Riemann? ah pues el asunto es si tú te tomas esto que sea sigma G entonces esta variedad es analíticamente real analítica isomorfa real analítico al moduli de fibrados de Giggs de a ver si me acuerdo te coges lo voy a escribir lo voy a escribir y mientras que copias te coges G que sea que sea que sea L N C entonces ocurre que esta variedad es isomorfa o el moduli de fibrados de Giggs de rango N y de gris de grado 0 y conexiones planas y creo que hay que pedir lo mismo rango N y si no me equivoco tienen que tener un polo de orden no sin polos y si coges una estructura parabólica aquí entonces si coges la estructura parabólica con cuidado te salen cualquier grado de Giggs y te salen aquí que tengan polos y controlas el orden del polo que te sabe que tiene la conexión plana esto se llama nonabilian Hosseseo pero son equivalencias reales analíticas así que la estructura de Hoss aquí y aquí son distintas y ese es el punto por el que estudiar porque esto son variedades que se llaman hiperkeller que entran estructuras complejas y una de ellas es la dada por este isomortismo ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues gracias de nuevo